El reto se prende, ya dije le pido un culo, mueve la cintura, don't stop, marihuana prende, automática puse la glock y le dimos la vuelta al reloj, el reto se prende, ya dije le pido un culo, mueve la cintura, don't stop, marihuana prende, automática puse la glock y le dimos la vuelta al reloj. Cara pa'lante, culo pa' atrás, cara pa'lante, culo pa' atrás, cara pa'lante y culo pa' atrás, el DJ dale un culo pa' atrás, cara pa'lante y culo pa' atrás, cara pa'lante y culo pa' atrás, cara pa'lante y culo pa' atrás, el DJ dale un culo pa' atrás. El reto se prende, ya dije le pido un culo, mueve la cintura, don't stop, marihuana prende, automática puse la glock y le dimos la vuelta al reloj, el reto se prende, ya dije le pido un culo, mueve la cintura, don't stop, marihuana prende, automática puse la glock y le dimos la vuelta al reloj, ella se mueve en maraña como si fuera una gata, como una gata yo la veo que patea como jaca, como una jaca yo la veo que en el menú se destaca, y se destaca porque mezclarlo y ella con la raca. La mente me pide que nunca me quita, ella baila y repita pa' que me excita, la tropa se estima cuando ella compite, el aire caliente, todo se derrite, se puso el de frente pa' que me te quite, la tengo cachonda pero no lo amiste, pa' la que la miran, hace que se hite, da la viebecita, para que te imiten. El jefe se prende, ya dije le pido un culo, mueve la cintura, don't stop, marihuana prende, automática puse la glock y le dimos la vuelta al reloj, Ponlo pa' acá, pa' cerquita, ahora menea todo ese culo pa' atrás Que yo te vi bailando con el Tic Tac Del Yapa, Libby, Digi, Phantom Attack El gato se prende, y a DJ le pide un pull-up Mueve la cintura, don't stop, marihuana prende Automática puse la clock, y le dimos la vuelta al reloj Y último, una más